Es un buen gobernador, ha hecho un buen trabajo y no descartamos el que participe con nosotros en el gobierno. Más adelante todavía le faltan dos meses para entregar la gubernatura, entonces vamos a ver esa posibilidad. Pero no se descarta, porque quien puede ayudar para seguir impulsando la transformación del país está convocado, está llamado a participar.